... Buenos días a todos los presentes, a la concejal de cultura que está a mi lado, Consuelo, a los medios de comunicación. Estamos, como no, muy satisfechos y contentos porque por fin, después de dos años de parálisis, prácticamente de las fiestas, como las recordábamos antes del 2020, pues volvemos a la normalidad. Y bueno, hoy traemos precisamente muchas novedades a las fiestas patronales del municipio de San Antonio del Chico porque se van a concentrar en cinco días, cinco días intensos que van a estar desde el día 9, arrancamos el día 9 de junio hasta el día 13, que sería el final de fiestas que ahora la compañera Conco les dirá en qué se esbozará los diferentes días, pero muy intensos. Es decir, y si bien es cierto que estos cinco días han sido programados con el consenso de los diferentes colectivos que forman parte de la participación de las fiestas. Y como siempre vamos a tener actividades de todo tipo, infantiles, culturales, sociales y religiosas. Este año vamos a tener de pregonero al conocido Expedito Oliva, que todo el mundo en el municipio de Mogán sabe quién es, el fotógrafo de referencia con más de 50 años a sus espaldas de profesión, donde ha pasado muchísimas generaciones por sus cámaras de fotos y donde todos recordamos desde bautizos, bodas, comuniones, confirmaciones, etc. La verdad que Expedito, en el año precisamente antes de la pandemia, le solicitamos que fuera el pregonero por unas cuestiones médicas, no pudo ser. Y bueno, este año ha aceptado la invitación y nosotros estamos muy contentos precisamente por eso, porque forma parte de nuestras vidas y de muchísimas generaciones que lo vamos a tener en el recuerdo. Eso será el día, precisamente el día 9, donde arrancamos con el pregón aquí en el Centro Cultural El Mocam. Y después también, ese día, celebraremos el memorial de Juan José Rodríguez, donde contaremos con el espectáculo de Barranco Abajo, de Geray Rodríguez, y también cuenta con la participación de los cantadores Candelaria González y nuestro moganero Pedro Manuel Afonso. Y otros verseadores también, como María Belén Sánchez y Francisco Sánchez, todo ello irá acompañado de músicos relacionados con nuestro folclore. Le voy a pasar la palabra a la compañera Conco, donde ella describirá mucho más lo que significará estos cinco días intensos aquí en la calle San José, en el casco de Mogán. Recordar, importante, la romería de Mogán tenemos que ir bien vestido. Bueno, a cualquier romería del municipio de Mogán, ya sea la de San Antonio, el Carmen, o la de Barranquillo Andrés y Soria, tenemos que respetar la vestimenta, porque es algo que nos diferencia de otras romerías de Gran Canaria y debemos ir respetando esas tradiciones. De lo contrario, saben que los que no van bien vestidos serán expulsados del recorrido, por lo menos aquí lo que es la romería de San Antonio, el Chico. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, alcaldesa. Este año, debido a las obras de reforma del Parque Nicolás Quesada, algunos actos se celebrarán, como ya adelantado, en el Centro Cultural, el Mocán, y otros en la calle San José, que se cerrará durante los festejos, ya que instalaremos allí dos escenarios, uno junto al Eucalipto y otro junto al Bar Laurel, para poder seguir disfrutando de los que otros municipios tienen y nosotros seguimos reivindicando. Después del pregón y el memorial, la programación continuará el viernes 10, con un mercadillo artesanal en la calle San José, una gala de exhibición de las escuelas deportivas municipales en el Mocán, el tributo a Joaquín Sabina, 500 noches en el escenario del Eucalipto, y más tarde disfrutaremos de un concierto de jóvenes artistas del archipiélago, ellos serán Juan Fran, Marta Umpierrez y el DJ Aitor Cruz. El sábado 11, las familias podrán disfrutar del musical de Fábulas del Corazón Azul Producciones en el Mocán, y por la tarde por fin llega esta cita que todos los moganeros y moganeras esperamos, con ganas, la romería ofrenda a San Antonio el Chico. Dará comienzo a las 18.30 horas, con la participación de los colectivos del municipio, que desde hace semanas preparan ya las carretas con los pintorescos motivos, que luego decorarán nuestro casco y barranco. Como no, también participarán agrupaciones y parrandas de toda la isla. Cabe mencionar que a las 19 horas comenzará la misa del romero en la iglesia de San Antonio de Padua, que como es tradición será interpretada por la agrupación folclórica del Mocán. Nuestro santo patrón saldrá al pórtico y allí recibirán las ofrendas de residentes y visitantes, ya que, como decía, por las obras del parque Nicolás Quesada no puede ser trasladado hasta allí. En la mañana del domingo, día 12, niños, niñas y jóvenes serán protagonistas gracias al ludoparque con hinchables y videojuegos y talleres que se instalarán en la calle en San José y en la plaza Salimiento y Coto desde las 10 horas. Por la tarde, a las 18 horas, será la Baja de la Rama, con la Banda de Agaete, y la Charanga de la Aldea, y por la noche, a las 22.30 horas, disfrutaremos del concierto Roll and Roll Star con los grupos La Guardia, Danza Invisible, La Frontera y Ténesis en el escenario del Eucalipto de la calle San José. Esa noche también habrá verbena con el grupo Río Sol en el Club Social Taona y los tradicionales juegos artificiales de noche de víspera, cuando el reloj de las 12. A continuación, en la plaza Salimiento y Coto, habrá verbena de amanecita con el grupo Arena y los DJ Juanco y Samito. El 13 de junio, día de nuestro santo patrón, celebraremos una misa y procesión en su honor, en la que no faltarán nuestro popular canto de los pajaritos, así como las bendiciones de los panes y los lirios. La programación finalizará con el grupo Mariachi Peleón y Marta Pérez en el Centro Cultural El Mocán, desde las 20 horas. A todas las personas que quieran, estén interesadas en asistir a estos eventos, pues tendrán que hacer la reserva en la web agendamogan.es a partir de mañana de las 12 del día, mañana a partir de las 12. Pues muchísimas gracias, paso la palabra a la alcaldesa de nuevo si quiere comentar alguna cosita o si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, pues como comprobarán, es bastante intenso el programa donde se aglutina todo tipo de eventos, para mayores, para menores, para los jóvenes y los que no somos ya tan jóvenes. Y bueno, lo que hemos querido dar un vuelco y sobre todo recordar esos grupos que hicieron historia en las distintas generaciones, sobre todo de los 80 y de los 90. Así que nosotros la verdad que estamos bastante satisfechos del programa que se ha hecho. Por cierto, felicitar al Departamento de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Mogán. Y lo dicho, es decir, a todos aquellos moganeros que estén aquí y los que estén fuera, que vengan a disfrutar de nuestras fiestas y también a aquellos que también nos acompañan porque están de turismo, pues también que se acerquen. Y reitero, importante, la vestimenta en la romería de San Antonio debemos venir bien ataviados, ¿vale? Para no tener ningún problema con la organización, que siempre hacen un esfuerzo para que todo salga bien y sobre todo por respeto a nuestras tradiciones y al patrón.